Bueno chicos, aquí os traigo un gameplay con Garen, sin antes explicaros un poco las habilidades de Garen para que os hagáis una idea. Además de las runas, la build, que la tengo en... os lo digo al principio, la tengo en la tienda, en la propia tienda hecha, ¿vale? Incluso en el orden correcto. Sí que es verdad que dependiendo del enemigo ya sabéis que se cambian algunos objetos. Y eso es lo que hice, ¿vale? En este vídeo sí que cambia algún objeto y tal, dependiendo del enemigo y eso. Pero bueno, aún así en la tienda tenéis la build que más se utiliza con Garen, incluso en el orden correcto. Y bueno, nada más chicos, espero que os rente. Vamos a empezar con las habilidades, la pasiva, perseverancia. Si Garen no ha recibido ataques de ningún tipo recientemente, se regenerará un porcentaje de su vida máxima cada segundo. Por eso Garen es un personaje que se hace full vida, ¿vale? Cuanto más tanque mejor, cuanto más aguante mejor. Porque encima se regenera más, así que... El daño de los súbitos no detiene perseverancia, esto es muy importante. Lo que pasa con Garen, Garen es un campeón que gracias a su Q corre mucho y gracias a su E, pues se pone en modo P11 y hace mucho daño. Lo que se suele hacer con Garen es, de repente, te animas con la Q, vas a por el campeón enemigo, le metes de hostias, te apartas de él. Y entonces, estás atento a tu pasiva perseverancia, porque como te regeneras más rápido que el enemigo, aunque tú hayas perdido un poco más de vida, a lo mejor te terminas rentando por el hecho de que como vas regenerando más vida, pues a lo mejor terminas teniendo más vida que el enemigo. Aunque él te haya quitado más, como has regenerado al final bastante vida, pues terminas teniendo incluso más que él. Y puedes volver a hacer lo mismo y volverle a joder, ¿no? Con la Q y la E y eso. Pero bueno, ahora os voy a explicar las demás habilidades. La Q, golpe decisivo. Garen obtiene un aumento de velocidad de movimiento, se libra de todas las ralentizaciones y su siguiente ataque alcanza al enemigo en un punto vital, por lo que además de dañarlo, lo ralentiza. Vale, esto hay mucha gente que no lo sabe, o que lo esgrona, no sé por qué, lo de... Se libra de todas las ralentizaciones. Sí que es verdad que la Q lo que hace es esto, ¿vale? Te da mucha velocidad, le das un basicazo de la hostia, que la verdad es que quita bastante, y silencias al objetivo. Silenciarle es que no puede tirar ninguna habilidad, ni ningún... Ni flash, ni heal, ni TP, ni nada, ¿vale? Es como que se lo cortas. Así que hay que utilizar la Q muchas veces con cabeza. En línea se utiliza mucho para llegar rápido al enemigo sin que él se lo espere, meterle la Q, luego la peonza, tal, y luego te devuelves a ir, como os dije antes, con lo de la pasiva. Pero también se utiliza mucho, hay mucha gente que lo utiliza justo al final. A lo mejor le mete la E, empieza a darle al objetivo de hostias, pa, 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 sin parar, y de repente le silencias. El silencio tienes que aprovecharlo mucho, porque como no le dejas hacer nada luego, en plan solo dar básicos, no le dejas tirar ni habilidades ni demás. O incluso le puedes cortar habilidades a algún enemigo. Por ejemplo, imaginaos que Shen, su ulti, lo que hace es teletransportarse a un aliado. Pues si mientras Shen está tirando su ulti, le das con la Q y le silencias, se la jodes. Le jodes la ulti. Así que hay que tener esto mucho, muy en cuenta, ¿vale? Pero bueno, la Q tiene mucha sinergia con la E, que ahora os explicaré. Y tened muy en cuenta eso de ser libre de todas las ralentizaciones. Si ves que un enemigo te puede llegar a ralentizar, como Darius por ejemplo, pues te ahorras la Q. Y a lo mejor la puedes aprovechar en una de estas que te ralentice o similar. Así que hay que jugar muy bien con la Q. W, coraje. Garen aumenta de forma pasiva su armadura y su resistencia mágica al matar enemigos. También puede activar esta habilidad para obtener una ráfaga de tenacidad. Para quien no lo sepa, tenacidad es resistencia contra el CC, ¿vale? Todo aquello que te inmoviliza, que te ralentiza, que te silencia, todo eso pues dura menos, ¿vale? Cuanta más tenacidad, pues menos dura. Y reducción de daño durante un breve momento, seguido de una reducción de daño menor durante un mayor periodo de tiempo. La W se usa cuando creas que el enemigo te va a dar de hostias a más no poder, que te va a soltar todo. Es cuando lo tienes que utilizar, ¿vale? Es esto, utilizas y lo simplemente hace esto, ¿vale? Hace un... Y sale eso, ya está, no hay mucho más. Pues eso lo tenéis que aprovechar muy bien a la hora de... Tenéis que estar muy atentos. Para empezar tenéis que saber cómo funciona el campeón enemigo, ¿vale? Eso siempre viene muy bien. Pero W, utilizarla justo cuando creáis que vais a recibir mucho daño de una. Porque a lo mejor tampoco es que dure mucho la W, pero si lo utilizáis justo, pues oye, quitéis muchísimo daño de encima. La E, juicio. Galen ejecuta una danza mortal con su espada. Mientras dura, inflige daño a su alrededor y despedaza la armadura de los enemigos golpeados. Es tan simple como que lo que hace es... Hace esto, se pone a girar a lo peonza. Y hace daño a todos los que estén, pues, a su alrededor. Esto está muy bien para farmear. Lo bueno de Galen es que no utiliza mana, ni utiliza energía, ni nada. Así que siempre que te haga la habilidad, la puedes usar, ya está, no hay más. No gastan nada. La usas y tú, 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 te pones a dar vueltas. Así que creo recordar que la E, al tirarla, termina siendo un poquito más lento que moviéndote normal, creo. Pero, sinceramente, eso ahora mismo no lo tengo muy claro. Dejádmelo en los comentarios. Es que ahora estoy dudando un poco. Pero bueno, lo que hace es eso. ¿Qué pasa? Que si tú justo usas la Q y silencias al enemigo, como ya no puede hacer nada, ni salto, ni nada por el estilo, pues, se suele utilizar la Q, y una vez el silencia rápidamente, pa, pones la E, y hace tu, 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 tu. Y se empieza a comer una de hostias que te flipas. Y no puede hacer nada contra eso. Porque cuando está silenciado, pues, lo único que puede hacer es correr o darte básicos. Pero no puede ni saltar, ni nada. Así que si es una tristana, por ejemplo, una de C, por lo que hace es eso. Le da la Q, aprovechas el silencio y le empiezas a dar de hostias, justo antes de que salte. La R, justicia de Maciana. El campeón enemigo que más asesinatos consiga será el villano. Los ataques de Garen le infligen daño verdadero adicional. Vale, y lo que pasa es que, imagínate que este Darius es el que lleva toda la skill del equipo, o el que lleva más kills, pues entonces le sale una carita a Garen, la carita de Darius ahí, todo bonita. Y lo que hace es que inflige daño verdadero, le hace muchísimo daño. Da igual la armadura que tenga el objetivo y demás, porque le haces mucho daño. Garen invoca el poder de Demacia para asestar a un campeón enemigo un golpe definitivo que inflige un daño que depende de la cantidad de vida que le falta al objetivo. Y este daño es verdadero contra el villano. Lo que hace esto es, esto se utiliza al final. ¡Pah! Toma hostia, ya está. Cae una espada del cielo y vamos, te cruje en dos. Lo bueno de esto es que esta habilidad se suele utilizar para hacer el last hit a los campeones. Si es villano, encima le quitas más. Esto se utiliza, guardate siempre la R, sobre todo para campeones que no aguanten mucho, como a lo mejor Tristana o todos los ADCs. Por eso mismo con Garen lo que se suele hacer es incluso hacer flash, y después del flash rápidamente la Q, para silenciarle, tiras la E a lo mejor. Y después de que justo se le quita el silencio, la ulti. ¡Pum! Porque el ADC suele ser el villano, ¿no? Suele ser el que más quiere llevar o el mid, y el mid tampoco aguanta mucho. Así que es lo que se suele hacer, ¿vale? Hay mucha gente que justo hace flash Q en plan en un momento, sin que se lo espere, y luego ya le tira la E, y justo cuando más o menos vea que la Q, el silencio, se le va a quitar, pues entonces tira la ulti y le mete un ostión. ¡Qué flipas! Así que nada, espero que os haya rentado esta explicación así de las habilidades un poquillo rapidillas. Bueno chicos, esta es la rueda más utilizada con Garen S9. Valor, aliento del agónico, demolición, segundo aire, crecimiento excesivo, y en secundaria brujería, orbe de anulación y quemadura. Y en esas tres, fuerza adaptable, armadura y vida, ¿vale? Así que nada chicos, y evidentemente, pues bueno, jugáis con flash prender o con flash teleport. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Garen Top, vamos a ver qué tal, os dejo las ruedas en la descripción, en un link como siempre, y esta es la build más utilizada, ¿vale? En el meta actual, que lo sepáis. Por si acaso, ya os lo he enseñado, ¿eh? Así que no me loco, es que no la enseñes. Ah, que es Twitch, que es Jinx, que diga aquí en Top. ¿Qué? ¿Qué cojones? Como Jinx aguanta mucho menos que yo. Pero, ay, ese minion. Joder, lo habéis visto el minion, ¿no? Como corría, macho. Ah, no, hostia. Sí que es verdad que es un campeón de distancia, y a lo mejor me puede joder un poquito, pero bueno. Vas a intentar la quitar un poco. La putada es que ahora mismo tiene muchos minions. Si voy a por ella, sus minions me van a dar de hostias, y además es nivel 2, así que tampoco puedo. Pero que ya sepa, que nuestro jungla sepa que si rankea en Top va a ser Kill aseguradísima. Pero, ¿qué coño pasa aquí? Me toca una Jinx en Top. ¿Qué cojones? El Jinx está haciendo el cangrejo del río. Bienvenido a LAN. Bienvenido a LAN, esa. Buena esa. Va a ser a por ella, yo creo que sí. Buah, es que tiene una de minion. Espera, espera, a nivel 3 te gankeo. A nivel 3 te gankeo. No. No, no había sido buena idea, yo creo. Ah, esa. Vale, yo creo que lo sé. Va a hacer flash ahora, para intentar escapar. Ay, perdí el gordo, no. Vale, perfecto. Siento mucho, chicos, que me haya tocado una Jinx. No sé qué el hijo diga. Gastó el heal y el flash, no. Eso sí. Es verdad, porque no gastó el... Yo creo que se puso nervioso o algo. Yo creo que no se lo esperaba, porque estaba jugando muy agresiva. Yo creo que no se esperaba que tuviera yo el prender o algo. Porque es que desde siempre Garen se ha jugado con flaship y TP. Lo único que, claro, está tan roto el cabrón que ahora se juega a comprender. Y pues hay mucha gente que aún no lo sabe. No sé por qué, y eso que lleva ya muchísimos metas jugándose a comprender. Pero bueno. Antes de irnos a base, vamos a aprovechar para pulsar toda la línea rápidamente. Vale, ya está aquí. Hola, Jinx. ¿Qué pasa? Vamos a parar de atrás. Me hace ilusión. Que te ponen lo W. Vale. Así le bajamos un poco más de vida. Y ahora ya la vuelta, a lo mejor. Se la podemos hacer. Además, es que en vez no se ha comprado nada. No tenía dinero para comprarse nada. Y yo ahora sí. Así que al menos, oye, pues... Eso no lo hagas, cabrón. Que aquí suena me hace fuerte. Vale, a ver. También suena gay. Es que la puta es que no me lleva para esto. Ya que no me lleva para el bacteriófago. A lo mejor... Sí, voy a hacer esto. Voy a hacer esto mejor. Espera un momento, un momentito, un momentito. Un pic, a ver. Hazme un hijo, Gago. Siete u siete suerte. Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos, corazón cara sonriente. Me encanta. Ya solo por eso voy a subir el video este, sí o sí. Aunque sea una Jinx Tower. Lo siento, pero ya está. La voy a subir. Muchísimas gracias por la donación, Gaby. Un besito muy grande. Pero me ha hecho una gracia lo de... Lo de lanzando besos, lanzando besos. Ahora no voy a ir a por Jinx, pero porque necesito el farm. Necesito el farmeo, sí o sí. Ya sabéis, como os dije antes, se maximiza la Q y la E, ¿vale? Lo bueno es que tengo la W con Garen y como da armadura, pues contra Jinx va a ir muy bien. Vale. Y ya sabéis, como habéis visto, se suele entrar con la Q y de ahí tiramos la E. Ahí está. Me hacía ilusión darle. Digo, me iba a ir para atrás y digo, no, 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 no. Le tengo que dar. Ya sabéis, chicos, en sí con Garen es un campeón bastante fácil de usar. Así que os aconsejo que para quien acaba de empezar a jugar a LOL y tal, lo utilice. Sí o sí. Es fácil de yo usar. Está roto el cabrón. Y tengo que aprender en cuarenta y pico segundos. A lo mejor voy a esperar esos segundos. Y entonces yo creo que me la hago. Aunque tiene flash porque antes no lo usó, creo. Es que no lo vi, creo que no. Puedo ir, puedo ir. Vale, vale. Pues perfecto, entonces. Espera. Espera, me carga la E y ya. Vale, voy directo. Vale, ya. Vamos. Vale, ves, uso el flash. No, te lo dije, ves. Tenía flash. No, está bien. Ahora sí se la puedo hacer. Ahora ya vete tú, tranqui. Muy buena. Gracias por el rankeo. Ok. También, chicos, podéis utilizar la Q como last hit, ¿vale? Para campeones, a lo mejor, yo que sé. Imaginaos que hay dos minions a vuestro lado y los dos no tienen nada de vida. Y no os da tiempo a la hitar a los dos a la vez. Pues a lo mejor le deis a uno y luego usáis la Q rápidamente y la hitáis el otro. En plan, ¿veis? Deis a uno y rápidamente al otro. Sí, porque la Q resetea autoataque, ¿no? Claro, por eso. Algo así. No es que resetea el autoataque, sino que la Q en sí es como un ataque básico. Y se hace al momento. Como un doble de ya. Sí, algo así. De repente hace como pum. Puedes utilizar justo un básico más la Q. ¿Ves? Lo hace al momento. He perdido el minion para hacer eso. Por lo mejor, mostráoslo, pero bueno. Vale, hay otro, bueno, yo soy gilipollas, pero... ¿Ves una cosa? ¿Tengo que usar el primer dragón o no? El Drake. ¡Ah! El puto gilipollas. Me cago en... Vale, toco la ulti. Tenía que retirar la ulti, pero he dicho... Le quiero quitar un poquito más para asegurarle la kill. Y tenía que retirar la ulti directamente, da igual. Pero bueno, cosas que pasan. Yo creo que la mato con la ulti, ¿no? Sí, voy, espérate. ¡Oh! ¡Híjale! ¡En serio! ¡Me cago en la puta! Creí que la mataba. ¡Me cago en la hostia! Ahora ya sabrá ir a base. Tío, creí que la mataba con esa ulti, digo... Es más, le podía haber tirado la Q al final, pero digo... La mato con la ulti, así que... Tengo ping, tengo ping. Vale. Siempre tienes ping, ¿no? Cabrón. Vamos a jugar aquí a la panza. Vale. Ya se veis con la torre. Daís un básico y una Q, ¿vale? Como os dije antes, recitáis como un básico. Así que... Es lo mejor. Lo bueno es que al menos hemos hecho... Baquear a... A Jinx. Mirad, daís un básico. La Q, ¿ves? Y da como dos. Hace pum, pum. Lo bueno es lo que os he dicho, ¿vale? Hemos hecho baquear a Jinx. Ya me puedo aprovechar del dinero que nos da el romper torres. Me estoy sacando un dineral de la hostia. O sea, de la hostia. Vaya. Ya, déjame. Me tiene... Yo creo que me tiene asco. Vale, eso es que viene el jungla. Si viene tan directa, viene el jungla enemigo. O es que es tonta, no sé. O las dos cosas. Sí, ¿no? Alguien me subía porque... Se notaba un huevo, ¿ves? Se notaba un huevo. O ha venido por mí a lo bestia. Diréis que he estado muy atentos a eso, ¿vale? Y algo que he hecho... Que no he hecho... Es que no he puesto ward, ¿vale? Porque me... Iba tan bien que... Se me dio un poquito la pinza. Vas a pillando un bacteriófago y la botas para correr más. Y ahora sí que se va a cagar en todo. Ya veréis. Sí, tengo hasta un ping. Y no lo puse. El ser. Y ahora se me cayó el internet. Ya reconecto. No sé... Esperen, vale. Tochim... Joder, puto nombre. Tochimita vuelve ahora. Que de oro me saque ahí, ¿eh? Yo creo que si voy a fullar por ella ahora mismo, sí. Sí, me la cargo. Aunque espero mucho a un minion, pero me la cargo. Me hace ilusión. ¡Vamos! ¡Vamos! No, hija de puta. Quería esquivar eso, pero yo a lo mejor consigo darle la Q al menos. Y no. Pise antes eso que darle con la Q. Pero ahora no pasa nada. Pues a la quita se ha dicho. Es más, lo voy a pusear. Así se queda sin farm. Y sin experiencia. Va a tener que acercarse si os da. Vale, voy a hacer... Me voy a quedar aquí. Vale, vamos. Es más que el ser, es más que el ser. Ahora es click. Vale, le iría al menos con la Q. La puta es eso que me va a joder. Lo de las granaitas. Me la voy a hacer siempre. Puedo guardarme en la Q para intentar esquivarlas, pero bueno. Así no farmea. No está farmeando ahora. Ni llevándose experiencia, ni oro. Es lo bueno. ¿Ves? Además, estoy aquí. Estoy en el lado. Vale, yo he perdido a un minion. Se me ha ido la pinta otra vez. Está de puta... Me hacía ilusión darle. Vale. Ha perdido oro ahí, eh. Bastante. Ah, es que yo también he ido perdiendo algo de oro y eso. Pero la experiencia en sí me la he llevado ya no. ¿Querás que no? Es una tontería, pero... Vale, voy a guardar. Vale, espera, espera. Guardeo cuando puse la línea. Ahora sí le voy a pulsar la full. Vale, le voy a quitar un poquito. Haciendo. Vale, vamos a poner aquí el pink. Vale, vamos a poner aquí un guard. Hostia, está casi muerta, eh. Sí, ahora sí me la hago. No me voy a gastar, no me voy a gastar la ulti. ¿Ves? Perfecto. No, no... Podría haberme la matado con la ulti. Me acercaba y hacía... ¡Pum! Ya está, estaba por culo. Pero he querido guardármela mejor. De verdad, sí. Vale más. Me siento más poderoso. Ahí, nos quedamos ahí dando vueltas con una peonza y ya está. ¿Hay más? Ah, se han hecho el Drake. ¡Muy bien, granul! ¿Cuál? Vale, cd está en mid. El jungla no sé dónde está, pero está ahí ya en bot haciéndose el dragón. Así que puedo romper la torre. Sí, sí. Rompo torre. ¡Hijo de puta! Me dio la ulti, Jinx. Torra. Sí que es verdad que nunca utilizo la W. No me gusta una mierda la W, eh. De Vale. Me gustaría hacerme este farm. Por el gordito, más que nada. Y está por acá. Vale, cdss. No sé yo si estará subiendo. ¿Está Soraka aquí? ¿Qué? Han hecho un swap, pero extraño. ¿Ha venido Soraka? Me estás jolteando. ¿What? Se está bajando. Pues nada. A ver si vendo esto me llora. Va, me espero un poco. Me espero un poco. Soraka está en top, eh, chicos. Así que aprovechar e intentar romper bot. Sí que es verdad. La verdad es que la acabo de cagar. La acabo de... Claro, la cuchilla nebra está muy bien. Pero está... Va mejor contra tanques. Pero bueno, igual. Os quería mostrar la build. ¿Qué más se suele usar? Me podría haber pillado otra cosa. Que fuera más tirando a daño. Pero da igual. Me ha divertido así. Con así esto, aunque parece que no, sí le va a joder bastante. Tengo flash. Yo creo que se la puedo hacer. En cuanto me tire las granaditas, esas de los huevos. ¿Es un el catch? No, no creo. Voy a ir a por ella a full. Para full. Vale, ya está. ¡Pum! Hitshot. Vale, perfecto. Que se joda. Vale, vamos a romper la torre. Antes de que pase el minuto 14. ¿Por qué? Porque si... Cuando... Ah, lo sé. Al minuto 14 desaparece la armadura y entonces ya no me da tanto oro al destruirla. Así que mira, tanqueo un poco, da igual. Corre, coño. Vamos rápido. 42 segundos. Vale, ya está. Mira, ahí está. ¿Ves? Se sacó un huevo de oro. Porque ha destruido la armadurita de la torre. Perfecto. Vale, ya está aquí. Yo creo que se la puede hacer. Si la espero aquí. Seguro, seguro. Mira, mira. Hay que pasar por aquí. O por aquí o por allí. Pero por algún sitio ha de pasar. Ven por aquí. No. Mira, se fue para el otro lado. A lo mejor se hace estos bichos. Mira, Jinx. Ahí está el Jinx. ¿Qué va? Jinx. Ven con papi. Papi. Charrantaaa We did get hot Vi Dá da igual Charrant Vale viene, viene el otro Va- El his bras Eso no me dan Ah sí me dio Qué asco Creí que no me daban Pimpimpipipipipipipipipipipi Ay no tomo la ulti Fuck No hija de puc$ NOO Noooo No en serio, que putada Tío la he dejado un toque Un toque de un Minion Nooo La quería matar Si que es verdad que ahí la cagado No tenía que haber ido a por ella Pero no sé Me ha hecho ilusión Tenía que matarla Es que si la mato La llego a matar Digo, os iba a decir En una palabra obscena Pero a lo mejor hay niños Bueno, igual A lo mejor hasta me corro A ver, en serio Eeeh Habría estado Mace bien Además, yo creo que Lugo podría haberme hecho allí, sinceramente, por el silencio y eso, pero bueno. ¿Llego a tener ulti? Me hago a los dos, pero así. La puta ha sido el real de Yanks. Eso es lo que más me ha jodido. Bueno, y el flash, pero... El que tenía todo. Nada jodía. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Vale, a ver, sigamos. Al menos la torre de topa, vamos a ver si lo vivo, así que... Yanks, vení a poner este farm, si querés. Energy. ¿Dónde está yo aquí? Hostia, se hicieron el heraldo, en serio, tío. Joder, bueno, eso ya lo han roto, yo creo que voy a seguir en top. Voy a seguir puseando. Tenéis que romper bot, chicos. Soy la única línea que ha ganado, creo. Yo no puedo defender eso, es que no voy a morir. Uy, tiró de rey. Va, van a tirar la tier 2 también. Bueno, tú tira ahí y yo... Sí, por eso mismo, yo me quedo aquí porque digo, ya, total. Voy a seguirle dando. Oh, espérate, voy a hacer los minions esto rápidamente, para que mis propios minions me ayuden. Y ahora ya me quedo aquí para que estos dos minions me den a mí y todos los que tengo yo den a la torre. Vale, yo creo que rompo esto, eh. Bueno, al menos, mira, la tier 2 yo creo que la rompo. No, LOL. No, hostia, que vienen todos. Joder, cabrones. Me había dicho que estaban allí. No, corre. 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 Toma, hija de puta. Corre. Ah, que vienen. Ah, no me ha dado. Chicos, help. 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 Y viene este. Joder. Dejarme en paz. No. Tío, no me esperaba el puto allí por ahí, tío. Pero bueno, he roto la tier 2 de top. Y veo que en boda habéis puseado, así que bueno, dentro que cabe. Pero abrieron y... Ya, es la puta. Pero el nivel no lo han roto, así que más o menos. ¿Qué? Es que me dan ganas de hacerme full daño. Pero es que veo que el equipo, nuestro equipo, como veis, tampoco tienen tanque. Voy a ir yo full tanque. Así que ya sabes, Jax. Vete tú full daño. Además, te has pillado la de navaja de sangre, la de velocidad. Así que... Ay, no. Bueno, nada, da igual. Vale, voy yo a bots, ¿vale? Ya que no sé por qué Kassadin ha ido a todo, voy a bots. Van a ir al Drake ahora, ¿eh? Y Jax. Vale, están en mid. Voy a mid. Voy a mid. Estoy aquí al lado. Estoy yendo a mid. Me piro, me piro. Joder, otra vez, tío. Me quiero dejar en paz. Me cago en la puta. Dios, ¿qué le has hecho? Vamos a matar a... A Jinx. Jinx me debe odiar, pero... Pidado, pidado, pidado. Chicos, están todos aquí. Chicos. Chicos. Voy. Ya, ya, ya. Va, por Ted. Va, sigo teniendo la ulti, ¿eh? Está bien. Va, seguimos, 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 seguimos. No, se me salió el pesito. Buena. Hoy sí que le he cagado un poco porque he hecho el flash. He hecho el flash y luego la Q. Pero bueno, digo, si tenía flash o algo. Que mierda. Creo que no tenía nada. Al menos no la usamos, ¿eh? Podemos diviar. ¡Demafio! ¡Vamos! ¡Están mías, están mías, están mías! Muérete, hija de puta. Bueno, muere igual. Como mola ver la peonza ahí de Garen, ¿eh? Me hace una gracia el cabrón. Como la is... Vale, todo es a mí. Va. Jax no sé qué coño está haciendo en vez de ayudar a romper, pero... Cuidado, cuidado, cuidado. Tun, 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 tun. ¿Qué lleva Jax? No, ya tiene el Gizel. Vale, ¿quién es el que mejor va en el otro equipo? Es G. Pues es que nadie hace... O bueno, o Kaisa, vale. Pues focus o G, o Kaisa. Se me cayó el wifi, sorry. Otra vez. Ha hecho ese objeto el rato, ¿eh? Tenéis un problema. Hay que tener un guarda aquí, coño. Habrá que pulsear. Tened cuidado ahí. Chicos, voy a voltear a pulsear, ¿vale? Chicos, no os metáis. Que os veo. Volvo a repetir, no os metáis. Es que veo que os vais a meter o no. Vale, voy a mí. Joder. Me estoy yendo. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Ahora, por allí, por allí. Por allí. Joder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cago en la puta. ¿Cómo digo eso? Que aquí todo el mundo salta, mancha. Pues a por Soraka. Pues adiós. Ah, mío. Ahí, oíbe la W. Bien, eso esperaba. ¡Seguimos! Ay, hija de puta. Joder, es que si no es una cosa, es otra. ¡Cabrones! Yo no tengo más nada. Nah, no puedo hacer nada. Nah, está bien. Yo tendría que estar pusheando bot, pero bueno, como se metió allí, dije, pues vuelvo. Que no me cuesta nada y jugar ahí con los perros, macho. Pero aquí ando, tengo mucho. Tío. Es que me están poniendo nervios los perros, tío. Voy, voy, voy. Ok, ok, ok. No, no, no. ¿Aquí? ¡Ah! ¡WAH! ¡Hija de! ¡Comen los huevos! ¡Hija de puta! Ya, 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 cayeron los perros. Se va a cagar, se va a cagar. ¡Ya, ya, ya, ya! Se va a cagar, se va a cagar. Ahora, jodete, coño. Tenía que hacerlo. Ahora me voy, me voy a bot, voy a pulsar, ¿vale? Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Ya está. A ver, cómete. Se va a ríe de tú, de mí, tú, puta madre. Vale, a ver, voy a ir. Chicos, estoy en bot. Chicos, estoy en bot. Le puedo, le puedo hacer a la Jinx. Joder, con los perros, tío. Te he bajado un poco más, ¿vale? Es que si no, estamos en un gameplay, ¿vale? Sé que se quieren hacer famosos aquí en mi directo, pero... Me ha partido el corte, da igual. Hay que pusear. Chicos, alguien tendrá que estar en top puseando. Jax, lo que tiene que hacer también es, como yo, hacer esto. Pusear top, yo puseo bot. Y cuando estén puseadas las dos líneas, tienen que ir a defenderlas sí o sí. Y entonces ahí aprovechar. Ir a parado o una cosa así. Vale, yo no puedo hacer nada. Yo estoy en bot. Tú tira, tú tira. Ya, ya, lo sé, lo sé. Yo me quedo aquí. Vale, le estoy jodiendo bastante. Al siguiente Q yo creo que puedo poner. Puto Zed estaba aquí, Zed. Yo creo que puedo poner, sinceramente. Pero es claro, si le consigo botar con la Q, si no, no. No, ya que estoy, ya que estoy, a ver si le puedo robar el loot. Me hace loot. No hay cabrón. Adelante. Adelante. Va a hacerme el tonto en plan, no... ¿Pero por qué el flash, papá? Ah, mío, mi pollas. Ah, está cayendo top, voy a defender esto. Yo tengo TP. Se me dio el vida. Va, pulsear, pulsear top. Vale, pulsear tus en mid, que estoy yo aquí en bot, ¿vale? Con Jinx. Me pongo la armadura de W y la rompo, perfecto. He roto esta, ¿vale? Vale, he hecho flash, perfecto. Vale, Jinx no F. Vale, viene esta, se quiere reír de mí otra vez. Hasta luego. Vale, aprovechar, aprovechar, pulsear todas. Pulsear, pulsear, que vienen todas a por mí. A ver aquí. Kaisa, Jinx. Zed. Aquí. Ya está, nada por culo. Comeme las pelotas. Oh, no. 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 Carita sonriente. Que no me hubiera hecho eso que me hizo antes. Se joda. Pues ahora me río yo de ella. Es así, es así. Y no sigue así, eh. No sigue así, eh. Es que voy a la primera fase. Ahí está, ahí está Vale, apes no tienen Así que, resto espiritual Como que no Pero esto, decanteísimo Esto sí me mola bastante Aunque estaba pensando en capa de fuego solar Sí, ya que tengo más oro Me voy a pillar esto Sí, capa de fuego solar Se picó, se picó Eso es lo que quería, mira, se ha picado Y ahora eso se le responde con otra carita Sonriente Porque soy buena persona, ese majo Vale, a ver Nada más, parece que estoy puseando mucho Y eso, así que la capa de fuego solar Me puede venir muy, muy bien Para seguir haciendo eso Se van a hacer varón, chicos La putada Es que Bueno, sí, vais bien Vale, vale Vamos a varón Vamos a varón Chicos, varón Vamos a ir a cazar allí, sinceramente Vamos Sí, estaba quedando ahí Sí, yo creo que sí Sorry Ala, ha dado por culo Vale, perfecto Ahora, chicos El varón Varón que no tiene en el jungla Está muerto Carita No, no Lo de la carita es mío, tío No me lo quites Lo de la carita se usa solo para joder a alguien que Que te ha flameado Vamos a asimilar Ala, no, es el flash Sí, ok ¡Oh! Ola Lo que sea Oh, mío Triple, triple Triple Ahí está muerto Perfecto La base se nos está cayendo Pero yo salgo en 23 Eh, ya Sí, yo creo Sí Hace dos el varón Sí Sí, yo voy a vaquear, ¿vale? Que yo no le quito una mierda al varón Y vosotros Vosotros Romper ese ward Pero dale ya, Jaxx Cuéntate mejor Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido 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 Lo que teníais que haber hecho, sinceramente, era ir todos a mierda, pusear a full y romper el iniby Pero bueno, da igual Y luego el varón Pero bueno, da igual Ay, que no, no lo podéis hacer Me cago en la puta Guay Teníais que haber hecho eso Que da igual Pero si No Ay, Dios Pero por qué se había ido a la vuelta, tío Es que lo empezaron muy tarde O sea, no lo empezaron O sea, no Ya, yo le dije Ya él no le dio hasta Pasó tres horas Mira, está allí Hola allí allí Ven con papi Ven con papi, coño Joder, pobre allí, macho Es que Te está llorando en su casa Yo creo Yo creo Creo que está en la esquina ahí llorando Creo que está llamando a su madre y todo No juegas Ahí quiero A ver Ya sabéis, eh Focus Kaiza Todos a por Kaiza Voy a pusear bot, vale Vaname y toda esa por mí a lo mejor Oh, 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 hostia A lo mejor van a varón, eh Y es que con caiza lo hacen muy rápido Vamos, 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 vamos Sí, vamos Go La torre, la torre No Uy No, me quería dar Ah, puta Soraka Como odio eso, tío Como odio la cura esa de Soraka Ay, lo ha matado Lo ha matado Oh, lool La mate Es que Gabo le da igual las corretas Es que me la suda No se habí dado cuenta, ¿no? Barón Inibi, Inibi, Inibi No, Barón no Inibi Ahora ya es Inibi Dejarme la kill Dejarme la kill Dejarme la kill Dejarme la kill Bien Ahora por este Benji, coño, ven pelea contra el maestro Ni 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 Culo Tío, que grande soy, eh Extorminio, pum. Bueno, esta partida no la iba a subir, pero la voy a subir por cómo ha ido la partida en sí, no sé, yo me lo he pasado de puta madre, me he rido mucho, así que ya voy a subir, muchas me dirán, has jugado aquí con bronce 5, yo soy bronce 7, así que no os rayéis, coño medio. Yo soy reciclado 24, ahí está, yo casi, yo eso lo era hace dos días, pero mejoré y subía bronce 7, más también que era el mejor bronce 7 de Corea, por eso mismo yo me quedé en plan hostias, que me ha dicho que es verdad, lo podéis ver en internet, bueno, hago P, bronce 7, y os sale, en la página oficial, de score y esa mierda. Vale, el dragón sale y ya se van a hacer el Drake, yo creo ahora, sí, estaba viniendo, y si la espero aquí, ¿tú crees que a lo mejor viene? Estaría gracioso, te imaginas que venga por aquí andando como si nada, realmente prrr, mazo hostias, ah, vale, voy a mid, voy a mid, que le están dando hostias a Vayne, voy, eh, estoy yendo, estoy yendo, va, go, no, la he silenciado for you, for you, no, mira que, mira que, mira que, He hecho el flash para salvarte Vayne, por ti lo he hecho, por ti, además podía haber matado a la otra. No, voy a seguir pushando a Thor. Está bien, Drake. No ha muerto, no ha muerto, oh, Dios, se ha quedado donado, tío, no se lo cree ni ella, aprieta el culo, vamos, se ha tragado la silla, lo que no es la silla, vamos, no jodas. Tener cuidado ahí, vámonos. Voy a seguir mid, vale, chicos, estoy yendo casi, aguanta, 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 estoy llenando, estoy llenando, estoy llenando, estoy llenando, no, a mi casa ahí no lo tocáis, hijos de puta, ya, vale, nada, igual, para romper y nibir, ¿dónde va? Ah, hostia, joder, que pena que no esté, es que jode mazo que no esté en el chat de voz, tío, que putada. Lolo, 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 nami, nami, los minions, uy, un básico, un básico, un básico. Bueno, un básico o tres se tiene que dar de mal. Venga, 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 no pueden pelear, ah, bueno, bien, ven, ven, ven. Es que me hace hilo, joder. Me hace hilo, pelear, tío. Sí, tenés, tenés R. Lolo, que lindo. Tengo TP, tengo TP. Todo ahí. Pongan war, pongan war, pongan war. Pongan war. Pongan mil. Uy. TORR. Vamos, la peonza. Vamos, peonza. Siempre, ven, tirando, oye. No, cabrones. Me ha que intentar tirar la ulti, eh, pero no, no me han dejado. Pero no lo traiga. El Jig quedó a nada, la Kai'Sa quedó a poco también, la joder, todo el mundo ha quedado a nada, macho. Qué asco. ¡Auxilio, no! ¡Corre! Oh, qué buena. ¡Looo! ¡Oh! ¡Good job! Vamos, loco. Ojo, tenía una de oro, macho, pa. Ya está. Cota de espinas. ¡Chan, chan, chan! Era esto. No se me había ocurrido antes. Me lo tenía que ir pillado. Esto, buah. A Kai'Sa y a Jinx la van a tocar las pelotas. Por el tema de las pasivas. Cuando recibes un ataque básico, devuelves daño mágico equivalente al 10% de tu bonificación de armadura. Que tengo 27, no está mal. Más 25, inflige heridas graves. ¿Y qué heridas graves? Que además, Soraka les va a curar menos. Y luego está lo de acero frío. Cuando recibes un ataque básico, reduce la velocidad de ataque del atacante un 15%. Por eso está tan roto esto. Contra ADCs y eso. Encima hay dos ADCs en el otro equipo y está allí. Me lo tenía que ir pillado antes, eh. Eso sí que es verdad. Pero bueno, aún así, como siempre os digo, está la build más utilizada, ¿vale? Esta de aquí. Depende mucho las cosas que os pilláis dependiendo, pues eso, del equipo enemigo y de vuestro propio equipo. Como siempre os digo, pero esas, os vuelvo a decir, que son las más utilizadas, ¿vale? Por si no sabéis que pillaros y el orden correcto también. Quiero ver cuánto daño le hago a esta. Me hace ilusión. Oh, ahí lo ha hecho bien. Y otra vez, G.A.L. Si es que está Torrath echándose G.A.L. Me hace una gracia. ¿Te crees que llego a darle la ulti? O le haría un huevo. ¿Tiremos mil? Debo, sí, debo. ¡No! ¡Hija de! Como odio lo de la invisibilidad. Lo odio. El daño que le hago con G.A.L. De Maya. ¡Madre, tú! ¡Hostia puta! Termino. No, quiero matarla. Te voy a matarla una vez más, tío. Antes de terminar. Vale, pues no. Nada, termino. Tira, tira, tira. Joder, tira la ulti justo cuando... Siempre he tirado la ulti cuando yo ya me estoy yendo, ¿eh? Me cago en la puta. Parece que me hace counter, ¿eh? Nuestra propia Nami. Me hace counter. Voy a por ti. ¡Inputo coming! ¡Oh! ¡Ya! Buena esa, buena. Me ha gustado, me ha gustado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buena partida. Ha estado muy bien, chicos. Ha estado muy bien. Esta la subo, pero por la risa, si se han mierda. No sé, me río mucho. Victoria, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y dejadme también en la caja de comentarios qué compañero queréis que vuelva a traer o que traiga en el siguiente vídeo. Y nada más, un placer y hasta el siguiente. Mmm. 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 Gracias.